Yo no vivo de New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de ti Yo no tengo un espejo, no tengo un sobriní La lágrima me habla, está dentro de mí Yo solo quiero, mi amor me creí Y de lo que decí 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 Yo soy una escalera Yo encuentro una visión Y de lo que decí Y de lo que decí Y yo la compro soy Y de lo que decí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!